Mapa de responsabilidades. En las empresas es fundamental saber cómo organizarnos bien, de forma que aseguremos cómo proveer calidad de servicio al cliente y a la vez hacerlo de forma eficiente, sin incurrir en costes absurdos, en solapamiento de tareas y responsabilidades o en generar ambigüedad sobre quién se encarga de qué. Cuando la empresa es pequeña esto no es tanto problema porque la comunicación es directa y rápida, pero a partir de, diría, 20 empleados la cosa se complica. El mapa de responsabilidades permite definir cuáles son los cometidos, las responsabilidades clave de cada puesto dentro de la organización, es decir, lo que la persona en cada puesto va a contribuir para conseguir las metas estratégicas de la organización. Una vez confeccionado es importante revisar la alineación horizontal y vertical, es decir, que los objetivos estratégicos estén soportados por responsabilidades clave en los distintos puestos y niveles de la organización, pero también que no existan vacíos ni solapamientos entre las distintas áreas que ayudan a conseguirlos.